El ataque de Rusia a un centro de transfusión de sangre en Kharkiv deja tres muertos. Rusia respondió a los ataques a sus buques de guerra en el Mar Negro lanzando un bombardeo con misiles y drones contra Ucrania, matando a tres personas y destruyendo un centro de transfusión de sangre. El domingo, la Fuerza Aérea de Ucrania dijo que Rusia había llevado a cabo un ataque coordinado contra Ucrania utilizando 70 armas de asalto aéreo, incluidos misiles de crucero y persónicos y drones fabricados en Irán. El presidente de Ucrania, Beloudi Merzelensky, comentó en su discurso nocturno, logramos derribar a un número considerable de ellos. Una bomba rusa mata a tres en el centro de transfusión de sangre de Kharkiv en Ucrania. Después de una noche de severos bombardeos en Ucrania, el presidente Beloudi Merzelensky calificó el ataque de crimen de guerra cometido por bestias. Los ataques en Ucrania durante la noche cobraron la vida de seis. Ahora hay seis muertos confirmados por ataques nocturnos en Ucrania, incluidos tres atribuibles a los 70 ataques con misiles y aviones no tripulados. Además de las dos personas en Kharkiv y la mujer de 80 años en Denetsk que informamos en nuestro informe. Anterior a las 10 y 53 de la mañana, ahora sabemos que hubo tres muertes en total. El bombardeo ruso sobre las aldeas de Toursky y New York resultó en la muerte de dos personas, según Pablo Ukirilenko, gobernador de Denetsk. Además de estas dos tragedias, una mujer de 58 años también pereció en el área de Kharkiv. Los impactos en la región de Kharkiv también causaron heridas a cuatro personas más. ¿Cuántos rusos ha matado o herido Ucrania hasta ahora? Hay dos obstáculos para recopilar estadísticas fiables sobre el número de muertes militares que se han producido. Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022. La intensidad del combate sobre el terreno y la propensión de ambos bandos a jugar sus cartas cerca de la chaleco, para evitar socavar la moral, particularmente cuando el conflicto entra en una fase nueva y crucial. Porque admitir altas tasas de bajas entre sus tropas significaría que la guerra espuria de Vladimir Putin para desnazificar al estado vecino de Rusia no está yendo según lo planeado y de hecho representa un error de cálculo monumental. Por parte de su líder, que ya está bajo presión en casa por el intento de levantamiento de los mercenarios del grupo Wagner, es poco probable que el Kremlin lo haga. Cuando se proporcionan cifras extranjeras que sugieren bajas rusas considerables, Moscú se inclina más a minimizar sus propias estadísticas, rara vez ofrecidas, colocando el total oficial en aproximadamente 6.000, y culpando a sus adversarios por informar de manera deshonesta en su contra. Uno de los ex-parlamentarios que murió protegiendo a Ucrania. El gobierno de Ucrania reveló ayer que un ex-parlamentario había sido asesinado en combates en el área de Zaporizhian. La muerte el 4 de agosto de Seri Eslavenko, miembro del parlamento de 2002 a 2006 y luego diputado del Consejo Regional de Bolin, conmocionó al país. Deja atrás una esposa y dos hijos. La familia obtendrá su cuerpo hoy. Las negociaciones de paz entre Ucrania y Arabia Saudita colapsaron sin un camino claro para poner fin al conflicto. Sin la participación de Moscú, las negociaciones celebradas ayer en Yede para una solución pacífica de la crisis entre Rusia y Ucrania no, lograron dar una respuesta clara a la amenaza de invasión. Los participantes de al menos 40 naciones, como se indicó en una declaración final proporcionada por Arabia Saudita, coincidieron en que se necesita más diálogo para allanar el camino hacia la paz. China, India, EU y las naciones europeas, junto con otros, pero no Rusia, participaron en las negociaciones. Un funcionario ucraniano de alto rango consideró que la reunión fue fructífera, pero Moscú la descartó como un intento inútil de ganarse al sur global a favor de Kiev. El presidente de Ucrania, Velodymyr Zelensky, ha convocado una reunión de líderes mundiales para discutir estos temas a finales de este año. Andriy Yermak, jefe de personal de Zelensky, dijo en un comunicado, tuvimos reuniones extremadamente constructivas sobre los principios esenciales sobre los cuales se puede construir una paz justa y duradera. Esto se refiere a las discusiones que tuvieron lugar en Yede. Los medios estatales en Rusia describieron al viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, diciendo que la conferencia fue, una manifestación del deseo de Occidente de continuar con los intentos inútiles y sin esperanza, de movilizar al sur global en apoyo del punto de vista del señor Zelensky. Según Zelensky, Ucrania está ansiosa por ver las operaciones del F-16 tan pronto como sea posible. Beloudi-Mercelensky ha declarado que, con la reciente escalada de hostilidades entre Rusia y Ucrania, están listos para ver aviones de combate estadounidenses F-16 en los cielos lo antes posible. Además, el presidente está presenciando beneficios sustanciales de los sistemas de defensa aérea estadounidenses y alemanes. Funcionarios de ambos lados afirmaron que Ucrania atacó dos puentes que conectan Crimea con el continente, mientras que Rusia informó que derribó un DRAN que se dirigía a Moscú, lo que lo convierte en el tercer ataque de este tipo en una semana. El señor Zelensky declaró que los sofisticados sistemas de defensa aérea, incluido el Patriot construido en EEU y el Iriste construido en Alemania, eran muy efectivos y, ya habían logrado resultados considerables en su mensaje de video nocturno el domingo. Y si mi, cohetes rusos alcanzan una instalación de transfusión de sangre. Después de que los misiles destruyeran un centro de transfusión de sangre en Ucrania, Veloudimir Zelensky acusó a Rusia de cometer otro crimen de guerra contra Ucrania. Según el presidente, el ataque en Kupyansk ha causado bajas y heridos. Menos de 10 millas separan Kupyansk, un importante centro ferroviario, y las líneas del frente. Ucrania, según Zelensky, necesita protección total contra el terror, por lo que pide más equipo de defensa aérea. En defensa de su país de los ataques terroristas, el presidente ucraniano, Veloudimir Zelensky, ha pedido a los aliados que proporcionen sistemas de defensa aérea y misiles. Vídeo de Twitter del diciendo esto, la posición responsable de cada socio en la entrega de sistemas de defensa aérea y misiles es extremadamente vital. Aquí se requiere seguridad total contra el terror. China supuestamente apoya la continuación de las negociaciones de paz en Ucrania. Los informes indican que China aprueba la celebración de otra ronda de negociaciones en un esfuerzo por establecer un acuerdo de paz en Ucrania. Las autoridades europeas afirman que China ha indicado que está abierta a participar en discusiones internacionales para resolver la situación en Ucrania. Este fin de semana, durante una cumbre en Arabia Saudita, la propuesta de paz de diez puntos de Kiev logró avances significativos. A pesar de la falta de progreso, Ucrania vio la presencia de los delegados chinos como una victoria. La sola presencia de China indica que Rusia está cada vez más aislada, dijo un funcionario europeo al Financial Times. Decenas de naciones, incluidos Brasil, Turquía, Estados Unidos y la Unión Europea, participaron en la reunión. Los informes indican que Alemania apenas ha entregado el 10% de los tanques Leopardon prometidos. Según un informe del diario alemán Die Welt, Alemania solo ha entregado alrededor del 10% de los tanques Leopardon 1 que prometió a Ucrania. El país y Ucrania firmaron en mayo un pacto de ayuda militar por 2.700 millones de euros. Según Die Welt, que ha estado monitoreando la entrega del equipo militar, Alemania solo ha suministrado a Ucrania 10 de los 110 tanques Leopardon prometidos y 12 de los 18 tanques antiaéreos Jepar en los dos meses anteriores. El líder de Crimea designado por Rusia dice que un misil ucraniano hizo estallar el puente que conduce a la península. Según el gobernante de Crimea designado por Moscú, un ataque con misiles ucranianos destruyó un puente de carretera que conecta la península con Ucrania continental. El gobernador interino de Kersen, Vladimir Saldo, otro nombramiento de Moscú, fue citado por los medios rusos sugiriendo que se utilizó un misil Storm Shadow anglo-francés en el ataque al puente. Sin embargo, no respaldó su acusación con ninguna prueba. El ejército de Rusia usa este puente para viajar entre Crimea y otras secciones de Ucrania bajo control ruso, razón por la cual Ucrania lo atacó en junio. Un pequeño puente que cruza el estrecho de Tonki, que según Saldo también fue bombardeado, es otro punto de acceso a la zona. También informó que los daños en un gasoducto cercano habían cortado el servicio a más de 20.000 hogares. Rusia tomó la península de Ucrania en 2014, pero los ataques han dificultado los viajes hacia y desde el área.